Bueno, por un lado es una tradición que nació con la gente, por eso vale, vale especialmente porque estas cosas son de la gente y este es un festejo de la gente, acá está todo el mundo, desde la Prefectura Naval Argentina, la Policía de la Provincia, la Guardia Urbana, pero por otro lado está la gente, los chameceros, los mayoneros, los pescadores, las embarcaciones que acompañaron en toda la travesía o en los distintos tramos de la travesía que hizo la Virgen por el río Paraná, que nosotros decimos que es la columna vertebral de la Nación Chamamesera, esto tiene mucha importancia para nosotros, una tradición muy linda, muy grande y bueno, acá está la respuesta espontánea de la gente, el público se va renovando, va en aumento, anoche ya no entraba un alfiler, así que descontamos que esta va a ser otra noche excepcional y así va increciendo, hay muchísima gente que ha venido de Brasil, de Paraguay, ayer las delegaciones copaban los escenarios laterales para bailar, para acompañar a su conjunto y a todos los otros, realmente es un año muy importante para lo que es la marcha de la fiesta y esta recuperación de la fiesta de la gente.